vamos a perder derechos eso tal hay resistencia a eso también claro como te digo digamos y es normal y es normal todos nos especializamos en defender nuestros privilegios también y cuando uno se especializa en defender sus privilegios pues construye argumentos alrededor del por qué no cambiar el status quo bueno entonces ustedes siguen ese círculo virtuoso muy interesante porque porque es que el círculo virtuoso arranca aquí yo tengo que legislar y cambiar todo esto para que no ocurra pero es que eso me va a perjudicar entonces seguiremos a perpetuidad y muchos países seguirán a perpetuidad en eso si yo me la si me ayudó ojo y todos los de la mesa aquí a la alcaldía como no me pones a mi eje de comunicaciones por fuera voy a hacer un concurso de méritos aprendí entonces yo para que me gasté seis meses un año trabajando como digamos que un primer círculo en primer círculo de confianza que es normal que los cargos si sean cargos de confianza pues normal usted gobierna con sus amigos pero no tiene que poner hasta pues el senador si exactamente hay un primer círculo que insisto si es de confianza pero de ahí para arriba no repito usted es de la primera vez la universidad antioquia no de que en qué materias a administración pública esto ya hablamos de la administración pública seguirá siendo un conflicto y habrá que tomar decisiones casi que reforma la justicia para que realmente todos los que hagan todas estas malas práxis prácticas le tengan miedo al estado no pues yo creo que esa idea del miedo y no es respeto pues digamos como que creer que la cárcel es una varita mágica que va a solucionar todos nuestros problemas sociales no la cárcel no es una varita mágica que solucionan todos nuestros problemas sociales pero es que asusta que me metan a la cárcel asusta o no efectiva es la impunidad es el problema no tanto los años en la cárcel es la impunidad formalmente el problema cuál es el segundo que está clases básicamente en temas de políticas públicas políticas públicas en el país las políticas públicas y entonces llega un mandatario y de que el puesto y ya no me gusta y borró todo lo que pasó aquí para atrás porque es que aquí aquí no tenemos grandes proyectos que el papelito y cambie me lo uniforme a todo el mundo así lo haya mandado hacer en diciembre cambien es que no hay políticas y yo no yo creo que si hay políticas públicas jazmín pero no hay políticas públicas de largo plazo es decir vemos nuestra ciudad en 20 años donde queremos estar y la vamos allá sostenida si hay políticas públicas de cuatro años pero mire cómo conectamos los dos problemas de chévere acabamos de decir que efectivamente los puestos de trabajo se dan por clientelismo en la mayoría de los casos y que una persona que hace carrera política le interesan los puestos y los presupuestos es decir un político que enterar le encanta controlar los puestos de trabajo y los presupuestos públicos quíteles a dos cosas y deja de existir el clientelismo efectivamente cuando un político puede cambiar a todo su personal cuando llega una nueva alcaldía pues va a ser que no existan políticas a largo plazo porque si bien los políticos son el gobierno los burócratas son el estado las burocracias son el estado y el estado permanece finalmente el gobierno es como el capitán del barco la estructura misma del barco es el estado necesitamos que la estructura misma se mantenga en el tiempo si usted tiene un servicio civil profesional de personas que conocen procesos y que se mantienen en el estado pues básicamente va a poder tener políticas de largo plazo si por el contrario cada alcalde que llega con el síndrome de adán porque ese síndrome dan le pasa a todos es capaz de cambiar y transformar toda la planta de cargos pues básicamente nunca va a poder no no van a poder existir políticas de largo plazo no van a poder existir policía no van a poder existir políticas de largo plazo 2 de datos en los susprendidos que tienen mas